La American Chamber of Commerce of Mexico aseguró que la relación comercial entre nuestro país y Estados Unidos no se verá afectada por las elecciones ni por el discurso de los aspirantes a la presidencia de la Unión Americana. Inclusive, la organización que agrupa a 1,400 compañías estadounidenses estimó que las inversiones de sus asociados en México registrarán un avance anual de 15% en 2016, para totalizar 23 mil millones de dólares. Esto es parte de lo que expresó José María Saz, presidente de la Amcham, quien fue reelecto para un segundo periodo de un año al frente de la Cámara. El tema, lo que decimos, los grandes avances que ha habido en los últimos años entre la comunidad de negocio, entre los dos gobiernos. Pensamos en este momento que el tema de que hablamos, que es política interna a Estados Unidos, es una campaña. Como todos sabemos, las campañas son temas muy complicados, temas muy oportunistas. Creemos en el fondo que esta realidad empresaria entre la comunidad de México y la comunidad de Estados Unidos no se puede detener. Es indetenible por la magnitud que tiene, por los beneficios que tiene para los dos países, y creemos que al final el diálogo perdura, el entendimiento entre los gobiernos se impone y el sentido común se impone. Por lo tanto, somos optimistas y creemos que esto no va a ser nada más que una anécdota que va a quedar para el pasado. Por su parte, Gabriel Guerra, presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados, descartó que el Tratado de Libre Comercio sea modificado una vez que Estados Unidos tenga un nuevo mandatario. Lo que se está diciendo en campaña y lo que se haga después en el gobierno son cosas radicalmente diferentes. Y sí, claro, hay que escuchar con atención lo que está diciendo Trump y tener cuidado, pero tampoco darle demasiada o excesiva importancia. Yo no preveo en este año ningún impacto por este tipo de declaraciones o por este tipo de actitudes. Informó José Sánchez Perales.